Hola, yo me llamo Harold Robles, soy el CEO de Elite Web Technology en la sede de Houston, Texas y aquí está Milton Robles, si quiere introducirse Milton. Buenas tardes equipo, buenos días, buenas noches. Mi nombre es Milton Robles, soy el COO de la compañía de Elite Web Technology US, representante en California, obviamente con la expansión que tenemos en otros estados y en otros países, así que bienvenidos y les agradecemos su tiempo y su esfuerzo. Muchas gracias y por qué nos cuentas un poquito de tu experiencia y en qué te especializas. Brevemente, llevo más de 30 años en la red de ventas, he tenido equipos tan pequeños como de cinco empleados a más de 300. Mis fuertes son en financiamiento y también a expandir compañías de que tal vez han tenido problemas o no han podido como ejecutar planes, básicamente generando más de millones y millones de dólares mensualmente y anualmente con crecimiento de ganancias de equipo y de expansión en sus compañías. Gracias. Y bueno, yo trabajo en el área de consultoría también, más en la parte digital, cuando se trata de estructuras, estrategias digitales, sea por una página web, sea por una campaña publicitaria, por redes sociales, sea una imagen corporativa, por una marca, un logo, lo que son los pagos electrónicos, van a ir aprendiendo un poco de nuestros servicios, de lo que manejamos y pues nosotros, bueno, yo estoy enfocado más en la área de la estructura y cómo ejecutar las estructuras y las estrategias atrás de lo que pasa en frente, en este caso en el departamento de ventas y siempre apoyando el equipo. Nomás queríamos introducirnos juntos y bueno, le damos muchas gracias a todos donde estén, en cualquier país, cualquier estado que estén. Muchas gracias por formar parte de nuestro equipo. Siempre tenemos una póliza donde pueden hacernos preguntas y hablar con nosotros directo por sus chats. Y bueno, estamos aquí para enseñarles y aprender de ustedes también. Y los que no saben, somos hermanos. Es un negocio de familia. Así que gracias por el apoyo. Bendiciones. Gracias por ver el video.